Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de Política Contracorriente de este año 2021. Año de elecciones, año tan importante para nuestro país. Se van a definir muchas cosas y tenemos que estar muy atentos a la política. Les traigo capaz el video más importante que vaya a ser este año. Se trata acerca del totalitarismo. ¿Qué es el totalitarismo exactamente? Es el rechazo a la individualidad y a la libertad de la persona, de la persona civil y de todo aquello que represente pluralismo en la sociedad, diferencia de opinión. Se dice que el totalitarismo es el monismo en su máxima expresión, la subordinación de todo pensamiento a un pensamiento único, a un partido, a una organización. Y por lo tanto, se trata de la antidemocracia. Preocupantemente, hemos estado viendo en el discurso público y en eso tenemos que estar bien atentos al detalle que hay ideologías políticas totalitarias que pretenden ser los dueños de la verdad, ser los dueños de la moral. Y esto no es lo correcto. Está bien defender tus ideas, pero no está bien imponer tus ideas sobre otros que puedan pensar de manera distinta y mucho menos instaurar un régimen totalitario de un solo partido y que el poder esté concentrado en una sola mano o en una sola organización. En la Universidad de Leiden, tomé un curso que precisamente se llamaba totalitarismo con un profesor muy querido mío, Arnaud van der Leiden, un periodista de guerra holandés que estuvo, por ejemplo, en la guerra de Yugoslavia. Arnaud tiene esta filosofía y este curso que nos hizo leer una novela por semana. Sí, fue un reto bastante grande. Y quiero rescatar dos novelas que leí que me impactaron muchísimo y que engloban y representan de mejor manera, creo, a los regímenes totalitarios del siglo XX de Europa, los más representativos. Estoy hablando del régimen estalinista en Rusia y el régimen nazista en Alemania con Hitler. Empecemos con Hitler, un personaje capaz el personaje más famoso, pero de la mala manera en la política en general, el más infame. Hitler es muy bien descrito por este autor, Friedrich Reck, que escribe un diario que se llama Diario de un Hombre Desesperado. Reck era un hombre conservador de la Alemania tradicional y era un crítico acérrimo del nazismo. Y no solamente del punto de vista de Hitler y su cúpula más íntima, pero ¿qué le permitió surgir y avanzar en el poder? No solamente fueron las propias marañas que se hicieron en el partido nazista, sino era un síntoma de la sociedad alemana en general. Él crea este término que se llama Hombre Masa. Y él dice que la Alemania que permitió que los nazis surgieran estaba predominada por el Hombre Masa. Se trata de un rechazo total al individuo por la masa, una falta de espiritualidad, de cultura, de conocimiento, de pensamiento diverso para favorecer a un pensamiento único. Dice que la Alemania, especialmente la Berlín de los nazis, era una sociedad bastante frívola, solamente preocupada por sus propios intereses, capaz avanzando la industria, despreocupándose de la política y lo que podría pasar. Por lo tanto, la sociedad alemana inherentemente permitió que Hitler ascendera y permitió el régimen sanguinario que no solamente persiguió a los judíos, que fueron los más afectados, sino también a todo tipo de expresión religiosa e espiritual. Esto es lo que hace el totalitarismo. Pasemos un poco más al este, con Rusia y el régimen estalinista. Una de las novelas que más me han impactado acerca de este régimen es de Arthur Koesler. Arthur Koesler no era precisamente ruso, era alemán, y escribió acerca del comunismo en el régimen estalinista, habiendo sido comunista él mismo. Se desilusionó al ver las consecuencias que trajo este régimen totalitario. Escribe una novela en tono y de un personaje ficticio, que va a la Unión Soviética como diplomático de parte de la Internacional Comunista y termina siendo apresado, ya que Stalin y sus secuaces pensaban que no se adhería 100% a la línea partidaria. Habla de las soluciones administrativas y políticas. Las soluciones políticas eran tener juicios políticos abiertos para denunciar a esta persona disidente del partido. La solución administrativa era un poco más directa, que era simplemente matar al disidente. Estamos hablando de un personaje ficticio que pasó por la ruta de solución política. Lo encarcelaron, lo torturaron, hicieron que permanezca años en la cárcel con métodos de tortura, como no poder dormir, como interrogación extrema, y al final confesó un crimen que no había cometido. Increíblemente, estas son las consecuencias de un régimen totalitario que no tolera que haya ningún tipo de desviación de la línea partidaria exactamente. Interesantemente, este personaje ficticio habla de la individualidad como una ficción gramatical. No existe el yo, solamente existe todos. Y además reflexiona acerca de la madurez de las sociedades. Si es que la sociedad no es suficientemente madura en el sentido que permite la pluralidad de opiniones, la democracia no se puede sostener. Y él, como un revolucionario comunista, dice, la revolución no perduró simplemente porque la sociedad no era suficientemente madura. Esto es un punto de vista distinto, sin embargo, es importante tomar en cuenta ya que una sociedad verdaderamente madura adopta la democracia, adopta el pluralismo y adopta la diferencia de opinión. Estemos atentos a esto en las elecciones del 2021. Yo tengo una opinión política, tú tienes una opinión política y yo defenderé hasta la muerte la opinión de que tú tengas pueda estar dada y la puedas comunicar y tengas libertad de expresión. Entremos con ese ánimo a este 2021, este año muy importante para nuestro país. Y acuérdense, tengan un ojo para el totalitarismo en las opiniones políticas. ¡Gracias!